En otra información, dona Comex, equipo médico y de sanitización para el combate a coronavirus. Se trata de mascarillas KN95, caretas de protección, cubrebocas, líquidos sanitizantes y gel antibacterial. La empresa aseguró que desde el inicio de la emergencia sanitaria, instrumentó medidas de higiene y sana distancia en sus oficinas, en sus plantas, en sus centros de distribución y en sus tiendas.